En el truco de hoy os voy a explicar cómo hacer de una cama nido un sofá. Antiguamente se ponían unas cuñas de goma, tres piezas, que no salvaban la distancia que hay desde la parte delantera de la cama a la parte trasera. Entonces las piernas quedaban colgando y eran realmente incómodos. Entonces cuando las madres llegaban a las tiendas diciendo yo es que quiero que mi niño tenga independencia y esté en la habitación con sus amigos y que la cama sea como un sofá, pues al final no resultaba la solución ideal lo de las cuñas. Eso ya no se lleva. Para que no se vean excesivos cojines, hacer del fondo de la colcha unos cojines, como podéis ver, bajitos. La función de estos cojines es que precisamente queden semiocultos por los que van realmente a decorar. Forman una línea en el fondo, como podéis ver, y luego en el siguiente plano ponemos cuatro cojines de una altura de 50, esos son más bajitos, esos tienen 35, y los cuatro cojines son los que hacen realmente respaldo y los acompañamos de unas riñoneras para ponerlo más cómodo. Entonces de esta forma, al sentarnos, sí podemos salvar la distancia y resulta tan cómodo como un sofá informal y realmente un sofá más en la casa.